Un incendio consume en estos momentos un depósito de plástico en el vertedero de Jaina, generando una extensa humareda. El cuerpo de bomberos trabaja para tratar de consumir el siniestro que no ha dejado ninguna víctima. Urelin Montero se encuentra en vivo desde esa zona con los detalles. Adelante Urelin. Gracias, buenas tardes. Así es, en estos momentos distintos cuerpos trabajan arduamente para tratar de sofocar el incendio, específicamente tres unidades de la Fuerza Aérea, así como camiones tanqueros de agua y camiones de bomberos de este municipio, del Distrito Nacional y de otras demarcaciones. Las acciones están siendo dirigidas por el Centro de Operaciones de Emergencias. El subdirector del organismo, Erwin Olivares, indicó que debido al humo, los residentes en los sectores aledaños fueron evacuados y que las clases fueron suspendidas en las escuelas próximas al vertedero. Ninguna persona, según Edwin Olivares, hasta el momento ha sido hospitalizada o al menos ese organismo no ha tenido conocimiento. Vamos a escuchar las declaraciones de las autoridades que más temprano se han presentado al lugar. Hemos coordinado recursos de cuerpos bomberos vecinos, así como también tres helicópteros de la Fuerza Aérea que están sobrevolando el área, igual que la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de la República Dominicana, también el equipo de drones del 911. O sea, hemos hecho un conjunto de una gran operatividad para tratar de, lo más pronto posible, tratar de sofocar el incendio. El humo ha sido fuerte, ha arropado la ciudad, porque donde se está originando el fuerte del incendio es donde hay unos depósitos de desechos de gomas, de perdizos de chancletas, y eran más o menos unas 20 toneladas que habían ahí. Entendemos con seguridad que es en manos criminales, ya que estamos en tiempos electorales, debido a que todavía hay sectores inundados en nuestro municipio, colchones que no se han secado, porque siempre expresan que es el sol que provoca el incendio. Al respecto, el alcalde de Jaina informó que va a autorizar una investigación policial para determinar si manos criminales participaron en este incendio y que estos sean sometidos a la acción de la justicia. Por el momento, nosotros retornamos con ustedes, seguiremos aquí pendientes a este incendio y ampliaremos en nuestras próximas emisiones. Urelin, gracias. Y en torno al tema, es nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy. ¿Qué medidas cree usted deben tomarse para prevenir estos recurrentes incendios fuera de control en vertederos? ¿Cómo ocurre en estos momentos con el de Jaina? Utilice el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos presentando sus comentarios. El ministro de Industria y Comercio, Nelson Tocasimó, garantizó este jueves que la crisis eléctrica que enfrenta el país por falta de fuel oil para generar energía se resolverá en los próximos días. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Marrancini, indicó que esta crisis ha supuesto un gasto extra para las industrias, pero hasta el momento tienen capacidad para enfrentar el déficit eléctrico. Todavía hoy jueves se están recibiendo informes internacionales para poder determinar el precio que tendrían los combustibles en República Dominicana. Esta situación lo que hace es que encarece más porque las industrias tienen que recurrir a su planta de emergencia, los comercios también, y al fin del día es muy negativo para el país. Tocasimó agregó que la baja en los precios internacionales del petróleo registrada esta semana permitirá estabilizar la generación de electricidad en el país. Cambiamos de tema con el fin de discutir el monto del presupuesto para el 2020. El Consejo de Ministros se reunirá esta tarde en el Palacio Nacional. En este encuentro se espera que el director de presupuesto, Luis Reyes, presente ante los ministros un anteproyecto de presupuesto de gastos e ingresos. Reyes había dicho de forma previa que prevé no aumentar la partida presupuestaria para el próximo año. El monto aprobado para los gastos del año en curso fue de 900.810 millones de pesos. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, insistió este jueves que es imposible hackear el sistema de voto automatizado que será implementado en las primarias del 6 de octubre, comenta de favorecer a un determinado precandidato. Rocío Quirós nos tiene los detalles en directo desde un hotel de la ciudad. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así respondió el presidente de la Junta Central, Julio César Castaños Guzmán, a la denuncia realizada por el senador de la provincia de España, José Rafael Vargas, a través de sus redes sociales. Dejen el país, se encuentran unos hackers rusos que fueron contratados para cometer fraude en el conteo de los votos automatizados en las primarias a los fines de favorecer al precandidato presidencial del dalinismo, Gonzalo Castillo. Como está establecido, yo no creo que eso sea posible. En tanto, hay un funcionamiento autónomo de cada mesa. Nosotros no tenemos interconexión online de las 7.372 mesas, sino que cada una tendría su autonomía. Necesitaríamos 7.372 hackers actuando todo al mismo tiempo a las 4 de la tarde. El magistrado insistió en que sería un caos realizar el conteo manual de todos los votos, como solicitó en la víspera un grupo afín a la corriente del ex presidente Leónel Fernández, al tiempo que reiteró que solo los partidos que concurrirán en el proceso de primarias tienen derecho a opinar sobre el método de conteo. Yo creo que sí, eso se puede hacer en dos meses más o menos. Entonces, justamente de aquí a dos meses habría un caos nacional y nosotros, precisamente, para enfrentar ese caos nacional que compondría la sumatoria en el crutinio de todos esos dos procesos convencionales de primaria interno de todos los grandes partidos, es que hemos elaborado la solución del voto automatizado con ellos. Castaños Guzmán fue entrevistado tras encabezar un encuentro con los jefes del cuerpo diplomático acreditado en el país para tratar los aspectos relativos al proceso de primarias que será observado por una misión de la OEA. La verdad es que creemos que la Junta Central Electoral está haciendo un excelente trabajo y, bueno, esperemos todos al domingo 6. Ahí tendremos mayor claridad de lo que sucederá. Aunque el conteo electrónico de los votos que se emitan en las primarias podría tardar menos de dos horas, la Junta tiene cinco días para realizar el cómputo definitivo y cinco días después, es decir, el día 16 de octubre para hacer la proclamación de los candidatos que resultaron electos. Por el momento es toda la información. Retorno a los estudios. Rocío, gracias. Y continuamos con el tema porque luego de que el senador peledeísta José Rafael Vargas denunció la supuesta presencia en el país de hackers rusos destinado a manipular los resultados de las primarias, diputados danilistas y del PRM exhortaron al legislador por la provincia de Espallat a que formalice su denuncia para que no se perciba como un pataleo adelantado por parte del leonelismo. Caterin Díaz nos amplía desde la Cámara de Diputados. Adelante, Caterin. Gracias, buenas tardes. Aunque la Junta Central Electoral ha insistido en que el sistema del voto automatizado que se utilizará en las primarias no se podría hackear, el senador leonelista José Rafael Vargas hace esta denuncia reseñando la situación en Estados Unidos que amenaza al presidente Donald Trump con un juicio político. Esta denuncia es relacionada por otros legisladores leonelistas con la propuesta de Gonzalo Castillo de que se firme un pacto para que se respeten los resultados del 6 de octubre. No importa qué jaque mater, como dicen en los campos ni en los barrios, no importa lo que se puedan inventar, a las 10 de la mañana no hay fuerza alguna que detenga el triunfo de Leonel Fernández Reina. Por más que hemos tratado de encauzar el país a la paz, hay gente que sigue buscando la guerra. Sin embargo, algunos danilistas y perremeístas calificaron la denuncia del senador de Espaillat como un acto de derrota adelantada. Si a mi casa se mete un ladrón, yo lo hago primero que voy a la policía y pongo la querella y de una vez pongo las cámaras de mi casa a disposición y la señora que trabaja allá para que lo investiguen. Ahí sí que la tiro y la voto al revés, porque eso indica miedo, indica que perdió. Cuando tú estás un poquito desesperado en tal grupo, tú buscas la forma de incidentar para después decir que te hicieron fraude. A título particular yo tengo mi duda, pero vamos a darle confianza de que todo va a salir bien. A propósito de la discusión, la Junta Central Electoral realizó una auditoría al sistema del voto automatizado con representantes del PRM y el PLD, donde les mostraron que los equipos no tienen interconexión a Wi-Fi y Bluetooth. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Katherine, gracias. Cambiamos el tema y nos trasladamos a la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití, donde continúan este jueves los bloqueos de calles con neumáticos incendiados por parte de grupos opositores que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse y protestan contra la escasez de combustibles. El tránsito vehicular se encuentra limitado, las actividades comerciales están reducidas, muchos centros de estudios cerrados y se observan unidades de la policía haitiana posicionadas en puntos estratégicos. Luego que el presidente Moïse llamó el miércoles a una tregua, los grupos opositores que esta semana realizaron violentas protestas convocaron a una nueva jornada de manifestaciones para el viernes. De forma paralela, el senador del Departamento del Norte, Jean-Marie Rolf Fetter, fue sometido a la justicia por haber herido de bala a un fotógrafo y un empleado del Parlamento en el marco de las protestas esta semana. En otro tema, el 20% de todos los cargos docentes estuvo vacante en las dos primeras semanas de este nuevo año escolar. Según un estudio de la Asociación Dominicana de Profesores, que incluyó a 457 centros educativos a nivel nacional. Jean-Marie Rolf Fetter, presidente de la ADP, dijo que según el estudio, el 34% de las escuelas analizadas presentaba baños en mal estado y el 5% carecía de infraestructura disponible. El ministro de Educación llamó a los maestros a evitar el mal uso del mobiliario e infraestructura de los centros. Nosotros, al ver la situación que había desde mitad de año, antes de que concluyera el año escolar pasado, con los centros educativos, nos propusimos hacer una investigación que nos diera elementos puntuales de ver en qué condiciones íbamos a iniciar el nuevo año escolar. No es posible que un maestro pueda observar, como ocurrió hace ya unos meses, como unos estudiantes despidiendo el año escolar desbarataron prácticamente todo el mobiliario de sus aulas y no pasó nada. Los resultados del levantamiento arrogaron que en promedio las escuelas pasaron más de dos días por semana sin agua corriente, incluidos los inodoros. Un total de 6.957 maestros que ingresarán a las aulas tras aprobar el concurso de oposición docente 2019 fueron reconocidos este jueves en un acto en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Entre los ganadores del concurso en el que participaron 50.000 aspirantes está el profesor Jeury Ramón Sánchez de la Rosa, oriundo de Padres Las Casas, quien logró una puntuación perfecta. El Ministerio de Educación entregó certificaciones a Sánchez de la Rosa y otros 17 docentes por sus calificaciones meritorias. Estudiantes y profesores del Liceo Ulises Francisco Espallar en Santiago protestaron por el abandono que según afirma existe en ese centro educativo cuya construcción está paralizada. Exigir al Ministerio de Educación proceda legalmente contra la empresa que tiene a su cargo la reconstrucción del Liceo para que concluya dicha construcción. En breve, abogados... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!